Esta modificación tiene que ver básicamente con los montos que definen qué universo de contribuyentes pagan o no pagan el impuesto sobre los bienes personales. Es un impuesto que, como su nombre lo indica, lo pagan no sobre el patrimonio, porque en realidad no tienen en cuenta las deudas, sino sólo sobre los activos, digamos, qué bienes tienen las personas, cuando se supena determinado monto y hay ciertos bienes que la ley marca como exentos. Por ejemplo, la casa habitación no paga, o sea, si es una vivienda en la que el contribuyente vive, eso está exento, es uno de los montos que ahora se paga, digamos que se cambia, hasta el día de hoy viviendas que tuvieron un valor de hasta 18 millones de pesos quedaban exentas, ahora eso se sube a 30 millones de pesos. Y sobre todo lo más importante tiene que ver con lo que se llama el mínimo no imponible, es decir, la línea de corte que dice cuáles contribuyentes empiezan a pagar de ahí para arriba y cuáles no pagan de ahí para abajo. Eso hasta el 2020, 2021, perdón, era un valor que estaba en 2 millones de pesos. Lo que hace esta reforma es subir ese piso de 2 millones de pesos a 6 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que todos los contribuyentes que tengan bienes, que queden por debajo, bienes que paguen, digamos, bienes no exentos, porque como te decía antes, por ejemplo, la casa habitación, ahora hasta los 18 millones de pesos, si se aprueba esta reforma hasta los 30 millones de pesos, queda fuera. Pero los bienes que sí paguen, que el caso típico es un vehículo, los vehículos siempre pagan, motos, autos, eso siempre pagan, y pagaron bienes personales, con los valores que ahora tenían los vehículos, un vehículo, por ejemplo, 0 kilómetro o un vehículo relativamente nuevo, muchas personas habían empezado a pagar bienes personales o estaban en el borde de empezar a pagar, porque 2 millones de pesos es un valor que puede parecer mucho, pero que un vehículo hoy lo supera la gran mayoría. Entonces ese monto, esa línea de corte, se sube en este proyecto de 2 millones de pesos a 6 millones de pesos. Entonces eso dejaría fuera de pagar el impuesto sobre los bienes personales a un montón de contribuyentes de clase media, digamos, que estaban empezando a pagar o que iban a empezar a pagar el impuesto y que si se aprueba esta ley, no lo pagarían. Es un monto que se abona, o sea, se sube la vara a 6 millones de pesos, es el monto de un vehículo en este caso, o el conjunto de bienes que pagan impuestos no tiene que superar ese monto. Exactamente, se suma el patrimonio del contribuyente en su totalidad, como te decía, teniendo en cuenta los bienes que sí están grabados, hay bienes que están exentos, como la casa habitación, hasta esos montos, si después el contribuyente tiene otros inmuebles, los demás inmuebles sí se suman en ese paquete para ver si se superan los 6 millones de pesos o no, los vehículos, no sé, una lancha también, los depósitos bancarios en general no, por ejemplo, los plazos fijos no, las cuentas o las cajas de ahorro no, pero el dinero en efectivo, la tenencia en efectivo sí, ya sea de moneda extranjera o de moneda de pesos sí paga. O sea, hay una serie de cuestiones técnicas, digamos, que no quiero aburrir, pero que en definitiva se excluye todo lo que está exento y de todo lo que sí paga se suma todo junto. Si supera los 6 millones de pesos, en este caso si se aprueba la ley, entra y si no, no. Y después hay una escala progresiva de alícuotas de cuánto se paga, que eso también es una de las modificaciones. Ahora arrancan el 0.5% hasta el 1.25, a mayor patrimonio más se paga, y hoy se elevan esas alícuotas, es decir, se van a llevar no solo hasta el 1.25 como sigue ahora, sino que se agregan más escalas hasta llegar al 1.75. O sea, esa es una de las cosas que por ahí se debate, que mucha gente se quejó como de la parte negativa de la reforma, pero bueno, eso afecta a patrimonios, que ya estamos hablando de otros montos, digamos, que superen los 300 millones de pesos. Y aquellas personas que no pagaban este impuesto, pero que lo tienen que empezar a abonar, bueno, ¿cómo se notician de esto? ¿Tienen que consultar a un contador? ¿Le llega ya directamente descontado de alguna cuenta? Bueno, si saliera la reforma y aún así, aún con el aumento del mínimo no imponible, el contribuyente tuviera que empezar a pagar, bueno, a veces la FIP manda una especie de invitación, notificación diciendo, bueno, creemos por nuestra información que por su patrimonio debería estar pagando, revise, como un primer aviso amistoso, llamémosle, a veces directamente llegan notificaciones ya informando o intimando al contribuyente a pagar. Pero bueno, eso en definitiva es una responsabilidad de cada contribuyente, averiguarlo, digamos, consultarlo con su profesional de confianza. Pero bueno, como te decía, esta reforma sí se aprueba, que tiene media sanción de diputados y esta semana se estaría tratando en senadores. Alejaría de esa situación a muchos contribuyentes. Y la última parte de esta reforma que también se está tratando en esta ley, o atado a esta ley, también tiene que ver con un impuesto que generalmente va ligado a bienes personales, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Que bueno, por ley se ajustan todos los años, por un índice inflacionario, digamos, una serie de deducciones que se toman. Y más allá de eso, la noticia también en estos días fue que para los empleados, que el año pasado se hizo ese cambio del que tanto se habló, que los sueldos primero que eran sueldos brutos hasta 150.000 pesos no pagaban, después hasta 175.000 pesos, bueno, eso también se ajusta ahora desde el 2022, y van a ser sueldos desde aproximadamente unos 226.000 pesos, los que van a quedar fuera para empleados, de pagar impuesto a las ganancias. Es decir que también se contempla todo lo que tiene que ver con el aumento de sueldo por paritarias, y todo está ligado también al índice de inflación, que es por eso que se van aumentando los topes. Sí, exactamente, es un índice particular que toma la ley, pero que tiene mucho que ver con el índice de inflación, es un índice que dio casi un 51%, un 50.6%, y por ende, bueno, se ajustan los valores de la ley en función de eso, justamente para que la inflación no se vaya comiendo, digamos, esos incrementos de paritaria. ¿Hay un número aproximado, se conoce un número aproximado de personas, de empleados que van a ser alcanzados por este beneficio? Mirá, el año pasado cuando se sancionó esta reforma, yo creo que eran como 1.300.000 contribuyentes, una cuestión así, yo no tengo números de ahora por este avance inflacionario, cuántos contribuyentes habían vuelto a pagar, pero hay algunos gremios que típicamente tienen sueldos un poco por encima del promedio, que ya estaban empezando a pagar nuevamente impuesto a las ganancias, y que bueno, con esta reforma, por lo menos por unos meses, dejarían de pagar nuevamente.